En primera instancia, ante el planteo de esta señora García, que presentó la causa en el 2015, en el 2016, dicte fallo de primera instancia, haciéndole lugar, que fue confirmado por esta Cámara, con distinta integración, por supuesto, y luego, en el día de la fecha, confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Qué es lo que se entendió en esa primera instancia y luego se vuelve a ratificar en relación de la demanda? Y se entendió que, dado las pautas intuitivas que tiene la Constitución Nacional, el artículo 14 bis, y las normas internacionales aplicables, había que tener una protección de las personas más vulnerables, en este caso los jubilados, y entender que el salario previsional tiene una naturaleza distinta que el salario, el haber previsional, que no tiene la misma naturaleza y que, obviamente, no podría existir una otra imposición de la cual ya tuvo durante la vida activa, porque existiría una doble imposición impositiva sobre las mismas rentas. Entonces, en protección del jubilado, se declaró la inconstitucionalidad y se ordenó el reintegro de lo que se le descontara desde la fecha de promoción de la causa. La animosidad con la cual esa persona, Diego García, llegó a hacer la demanda era la misma, ¿no? Digo, en el sentido de no considerar ganancias sobre sus activos pasivos. Exacto. Ella hizo el planteo de tal naturaleza diciendo que no le correspondía el pago de ganancias y es lo que se entendió tanto en primera instancia como en esta Cámara, luego confirmando, y en este momento por la Corte. Ahora ya depende, digo, como para modificar la realidad, que pase a otro de los poderes, el legislativo, por ejemplo. Bueno, la Corte en su fallo, que acabo de leer, justamente habla de que el Poder Ejecutivo o traslada al Poder Ejecutivo o legislativo correspondiente, obviamente, a través de una norma, a los fines de que monifique esta situación de estas personas en estado de vulnerabilidad y hasta tanto no se dicte una ley o una norma que así lo contemple, ordena la suspensión de los descuentos de haberes de esta señora García, porque el caso comprende al caso concreto solamente a su persona. Es decir que mientras tanto, hasta que no ocurra esta modificación en el ámbito legislativo, tal vez todas las otras presentaciones que se hacen, se hagan, van a basarse en este fallo. Por supuesto, ya es un leading case este caso, entonces hay muchas causas ya en la Corte para dictar el fallo, que obviamente saldrán en el mismo sentido, y hay fallos en los tribunales inferiores que también saldrán. Obviamente la parte que quiera su aplicación tendrá que plantearlo directamente, ello sí no pasa que se modifique a través de una norma como lo propone la misma Corte Suprema de Justicia.